Ví que Mauricio estaba bien avanzado hace un toque, pero sacó por completo el lomo del hueso. Entonces, se tiene más posibilidad de sobrecocinar ese lomo. Bien. Y que se le deshaga un poco tal vez la carne, ¿no? Las últimas veces hemos estado comiendo conejos un poquito desechos. Sí. Ahí está Nico, mira, ya tiene una pierna de conejo. ¿Dos? Las otras, sí. Sí, ya lo tiene. Los lomos va a dorar, así que esa grasita la va a ayudar en algo. Vamos a ver. Sí, Mauricio ha eliminado todos los excesos de grasa, que tampoco está mal, ¿no? Porque puedes echar aceite. Lo que podría hacer es sacar esa grasita y ponerla en donde va a dorar y luego retirar los excesos de esa grasa. Lo que sí debería hacer es quitar todo el papel del conejo, por Dios. Eso sí no está bien. No, porque este papel es un papel espectacular. Es un papel que han traído desde no sé dónde. Y no se pega, Javier, confía en mí. Qué distraído es Nico Ponce. Me había olvidado. Tienen que apurarse. Mira, Armando se lo está tomando bien en serio. Ya está un paso más avanzado que sus compañeros. Ojalá que haya probado esa marinada bien. Sí, está bien concentrado. Yo creo que ninguno de ellos se quiere ir. Me preocupa un poco Nico porque no sé si se han dado cuenta que ya se fueron todos los de la primera temporada. Parece que son los que más se han enfriado. Porque ha pasado más tiempo que han dejado de cocinar. Mira, creo que eso es algo que suele nacer la mayoría de personas, que es poner las piezas de carne en un bowl y empezar a echarle las cosas. Es mucho mejor preparar tu marinada, probar tu marinada sin tener ningún tipo de contacto con el producto crudo y luego echárselo a la pieza de carne. Claro, es mucho más control. Lo que nadie estaba esperando, llegó la hora del corte. Vamos a un corte. Si te mueves, ¿no puedo? No puedo, yo te soy fiel, Noemi. Yo te soy fiel. No voy a bailar. No voy a bailar. Tranquilo. Tranquilo. Gracias. Hombre, fiel, pe. A ver, tú, di lo mismo. No bailo con nadie más que no sea contigo. No. Ya las presas de Mauricio están entrando a dorar. Esta parte es súper importante porque se les podría pasar. Bueno, aunque he metido varias, así que... Igual creo que moverlo tan pronto no ayuda en nada porque lo que quiere es que se genere un nivel de sabor, ¿no? Claro. Y se van a sudar. Y ves, ahí están botando el líquido y ya están empezando a zancocharse en el líquido. Técnicamente lo que está haciendo Mauricio es un sudado. Está diluyendo sabor en lugar de ganarlo. No va a generar la reacción de mellar. Muy bien. Yo lo que hubiera hecho en vez de Mauricio es poner una sartencita al costado. Ok, voy a dejar un poco de sabor en la sartén, pero no importa, ir dorando y luego aunque sea... Lo puedes coger con el juguito, ¿no? Claro. Podrías mojar con vino blanco la sartén para... Para llevarlo todo a la olla al final. Desglazar. Desglazar. Exactamente. Estamos con los términos. Ya todo el mundo está diciendo brunoise. Me han contado por ahí. Sí, que en los mercados la gente dice, Bruno, eso, pucha, es una alegría tremenda. También ya pueden decir desglazar. Con casé. Reacción de mellar. En la cocina el hablar con palabras técnicas nos ayuda a ser más eficientes en el trabajo y a no equivocarnos y a sacar un producto estandarizado, ¿no? Ya como yo hoy día vamos a decir 8-6. Vamos a decirle 8-6 a alguien hoy día, sí. 8-6 es cuando se acabó algo en una cocina, ¿no? Un lomo salta 8-6 y se acabó 8-5, queda uno. ¿Quién será nuestro 8-6 de esa noche? Hoy va a haber un 8-6, efectivamente. La vez pasada llamé por teléfono a Barbie y dije, ¿aló, Barbie? Y me dijo, ¿quién habla? Tremendo chistesazo. Mientras Mauricio Mezones calibra, calibra, ojito con esa palabra, calibra su olla a presión, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto? 50 minutos. Dilo, dilo, dilo. 50. 50 minutos, señores, vamos, sí se puede. Vamos, queda 50 minutos, vamos, sí se puede. Pero me da la sensación, Nico, de que esta noche no estás batallando en esta cocina solamente contra Mauricio Mezones, ni solamente contra Armando Machuca. Me da la sensación de que eres tú, no solamente contra ellos, sino contra el team Carichuca. Carichuca, Carichuca y contra todas las temporadas, soy el único representante. ¿Estás preparado para ser lo único que queda de la primera temporada, Nico Ponce? Estoy psicológico. La temporada... Igual no me queda otra, igual no me queda otra, porque soy el único. Pero Peláez, yo puedo, yo puedo, güey, no mames, yo puedo, yo puedo contra el Carichuca. No los quiero separar, no, señito, yo no quiero ser esa persona que separe a estos dos amigos, pero si lo tengo que hacer, voy a tener que hacerlo, porque mi permanencia en este programa tiene que ser al menos más de una semana. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? No. ¡El conejito, el conejito, el conejito! ¡El conejito, el conejito, el conejito! ¡El conejito, el conejito, el conejito! Toda esa actitud del éxito lo tenemos asegurado. Nico, lo que sí te digo, que yo no te he extrañado, hermano, no te he extrañado, pero no te he extrañado no porque no te quiera, no porque no te tenga cariño, sino porque te veo desde hace muchísimo tiempo en Papá en Apuro. ¡Ay, sí! Te veo, además, inmediatamente después de este programa estás tú nuevamente en Papá en Apuro. ¡Qué espeso! Entonces, extrañarte ha sido muy difícil. Ah, pero me imagino que te estás viendo todos los capítulos del Papá en Apuro. No, por supuesto. Tienes que decirme, tú eres Tim Matías, entonces. Sí. Yo sé que Juan Carlitos es tu amigo también. Pero no se lo digas a nadie. No se lo voy a decir a nadie, pero dímelo a mí. Yo soy Tim Matías. ¡Sí! Vamos, por ese conejo, papi, por favor. Eso, Peláez, vamos, vamos con Matías Galama. Que Matías sea feliz, sí, 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 que no sufra. Ojalá. Armando Machuca, te veo que has desarrollado muchísima pericia con la olla a presión. ¿Sabes qué pasa? Siempre me causa mucha inseguridad la olla a presión. Pero creo que ya lo tengo. Eres un experto en ollas a presión, ya llegados a este punto, me parece. Ahí está. Mira, mira, qué maravilla. Lo tengo. Bien, bien, bien. Lo tengo y con furia. Armando, tengo que hacer tu... Bueno, calíbrala, calíbrala. ¡Ay, qué rico! Otra vez que corté y en el mismo sitio. En el mismo sitio de la temporada pasada. En el mismo sitio dos veces en un mismo día. ¿Qué es esto? ¿Jueves? ¿Jueves? ¿Dos por uno? ¿Qué es esto? ¡Sal! ¡Sal! Pero bailé solo, mami. Porque te respeto. ¿Se han unido en un complot esta noche contra Nico Ponce? Jamás, jamás. Una de las virtudes del Team Carichuca es justamente extender la mano al compañero, al amigo y hasta al desconocido. Los tres valores más importantes del Team Carichuca son el apoyo. Claro. Apoyo incondicional. Valoran los animales. Si tu amigo viene a decirte una soncera, pues tú eres más sonso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la cumbia. Ah, y la preservación de la cumbia, lindad del amor. Recuerde, pronto, pronto vamos a sacar merchandising también. Tú eres parte del Team Carichuca. Clases de coaching, vamos a sacar una membresía. Si quieres regresar a la membresía, tienes que tener inglés y pertenecer al Team Carichuca. Recuerda, pronto tatuajes también. Él tiene su tatuaje. Mira el tatuaje. Mira el tatuaje. Mauricio, muestra tatuaje en Carichuca. Ahí está. Mira el tatuaje. Me pueden poner un brazo, un brazo y un tatuaje. Y recuerde, funcionamos en batería. Cualquier cosita, hashtag Carichuca te necesito. ¡Pum! Caemos rápidamente a llevar la fiesta a tu casa. ¿Pintamos casas de domicilio? Sí, también. Eso, eso. Vamos, Team Carichuca. Sí, se puede, vamos. A ver, si el fenomenal ha sacado merchandising, ¿por qué nosotros no? ¡Caracho! ¿Acaso el Team Carichuca esta noche está estableciendo, está creando, está articulando una alianza, un complot, un frente contra Nico Ponce? Jamás. Esta es una competencia sana, una competencia bonita y... Que gane el mejor. Sí, claro, que gane el mejor. Que tan el que tenga que ganar. Nosotros somos incapaces de confabular contra Nico. Acá todos tenemos las mismas posibilidades y estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Muy buenos competidores. Un ratito, voy a llamar a alguien que tiene experiencia. Mientras yo dijeron esta cosa tan linda, esta cumbia tan linda del amor que nos ha dicho Mauricio Mesones, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señores, 40 minutos. Vamos, señores. Nunca pensé hacer eso, pero... Oh, Junior, tú que tienes experiencia... Eso. ¡Claro! ¡Lloro! Junior, te llamé temprano, pero estaba ocupado porque tu teléfono decía... Pi, pi, pi. Señorito, por usted lo voy a hacer por usted. Usted es mi team. Usted es mi team. A mí me parece como una final desde el día que empezó esta temporada. Está muy fuerte, todo es muy rápido, todos son muy buenos, todo es muy emotivo. Mi amor, lo voy a hacer por ti. Cuán, 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 cuán. I've been really drunk. Lo voy a hacer por nuestros hijos. Mauricio, ya que la papaya sea tu esposa es raro, pero que le baile sensual a tu esposa papaya y la nalguees también, eso está muy, muy raro y bizarro. Yo tengo una responsabilidad sobre los hombros. Ya estoy hablando como rondón, no debería. Tengo una responsabilidad sobre los hombros y la voy a cumplir. Voy a salir adelante por la primera temporada. Para que no estén diciendo que yo solamente quiero, que me junto solamente con el team Carichuca. No. No vaya a ser, Armando, que no estar en esta junta de mala suerte. Ok, ok, ok. Muy bien, mientras nosotros cuatro estamos juntos, mientras nosotros cuatro estamos juntos aquí, reunidos, señores, yo les cuento que quedan exactamente... ¡30 minutos! ¡No, por Dios, por eso me haces perdido! ¡Dense prisa, rompan filas! ¡Vamos! A ver... Un poquito de salón. Pero, vete, vete, vete. Pensemos. Si lo picas así, ¿qué ganas con eso? Lo voy a picar picadito y lo voy a meter en el arroz para que tenga tropezones. ¿Qué te ha pasado antes a ti cuando sirves un arroz con chancho, por ejemplo, sirviendo unas laminitas? Lo meterías en el arroz, pero estás perdiendo la oportunidad de servir un gran lomo cocido hermoso como tu guarnición. Y que te califiquemos esto en vez de calificar una pierna dura o mal cocida. Ya. Es que esto es lo que tú tiendes a hacer, hermanito, laminarlo muy chiquito cuando tienes un corte hermoso. ¿Para qué lo achicas? Ya. Vamos. Ya, esto está crudo, crudo, ¿ah? Así que... Tengo que meterlo un buen rato. Cuando esto se acabe... No, no, no. Cinco minutos, más que eso de cinco, ocho minutos. ¿Lo doro otra vez? No, ahí hay la... Mira, podrías ir aprovechando, si tienes el tiempo, para lograr un mejor doradito en una sartén antiadherente. Ya, profesor. Y tal vez presentas uno de estos y una piernita. Las palabras del maestro Giacomo son clave. Concentrados, pero no ansiosos. Si te quedas, necesitas ordenarte. Sí, sí, sí. Mira, tú tienes que tener un tacho de basura acá en tu estación para luego botar de otro lado. No tirar todo encima de la mesa. Ok, señor. Acuérdate, la comida va de la mano de la limpieza. Así es. Mira cómo es esto. Sí, es verdad. No va esto, ya lo ha hecho agua, ¿no? Sí, y se te está empezando a quemar. Ya, ya, escúchame. Cambia de olla. Señor Giacomo, que sí, señor. Sí. ¿Será este acaso el último capítulo? Me colina el ojo del tío Fabri. Señores, quedan 20 minutos. Vamos, señores, dense prisas. Son solo 20 minutos. Vamos, hay que terminar. Así que terminen de cortar esas aceitunas. Vamos. Umami, umami. Lo mezclo todo esto. Las aceitunas, ¿probaste tu agua para ver la sal, correcta? Sí, sí, estaba bien salado. Prueba siempre, cuando pongas el elemento de aceituna, prueba porque las aceitunas siempre están en agua con sal y a veces son saladas. Entonces, ¿podrías salarlo más? Exacto. Bueno, estaba con sal, pero no estaba... Prueba la verde. Prueba la verde. ¿Cómo la sientes? Saladita. Súper salada. Entonces, no, balancea la cantidad exacta para que la mordida no sea tan salada. Sí, tienes razón. Las aceitunas están bien saladas. Si le meto más sal, va a ser, pero... ¿Las aceitunas? ¿No le meten las aceitunas? ¿Ve aquí adentro? Sí. Ah, ya, está bueno. ¡Apa, llega! ¡De regreso! Déjalo secar ese arroz por lo menos ocho minutos más. Luego de esto, vas a hacerlo del papel film. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Por ahí tienes papel film. Lo vas a tapar con papel film. Este de acá, ¿no? Sí. Sí. Ya. Lo vas a tapar con papel film en la olla sin que quede ningún huequito. Vas a poner la tapa encima y ya con la hornilla apagada... Ya. ...vas a dejar que seque. Ok, ok, ok. ¿Ya? Y que solo con el calor residual se haga. No le echas agua, ¿no? No, se va a hacer. Ya no le echas agua porque se va a hacer más acotudo. No te olvides de... ¿Ahí le echaste la hierbita? Todavía. No, todavía no. Se lo voy a poner al final. Ponle papel film más que esto porque si no con el trapito se te va a poner duro y va a parecer que está crudo. Ya. Nada más, Mau. Limpia tu estación. Hoy día todo es importante. Vamos, Mauricio. Se me quemó. ¿Le quemó? Bueno, para suerte tengo otro lomito. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 últimos minutos. Así que, por favor, esfuércense. Esfuércense y déjenlo todo en esos adobos de conejo. Ya, acá. Acá, 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 acá. Todo, todo. Ay, para... Espectacular. Gracias, amigo. Dios mío. ¿Qué está pasando, Dios mío? Me siento un poco más integrado al team. Un team que en realidad nunca se va a poder dar porque si se va uno, ¿cómo hacemos? Aló, Junior. ¿Por qué tienes experiencia? ¿Qué hacemos? Bueno, este es un momento complicado y nunca pensé hacer esto. Oh, Junior, ¿cómo me salvo? Pero he visto a Armando muy nervioso. Espero que ese nerviosismo juegue a su favor en este caso. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Últimos 5 minutos en esta competencia para uno de ustedes. ¿Esta salsa tiene que reducir mucho más? Ya. Entonces, asegúrate de que más bien no se te sobrecuezan los lomos. ¿Dónde están? Ya los metía. Pero los metí mucho después. O sea, no al mismo tiempo. Ok. Porque no se chequen mucho. No se despeguen de ese televisor, señores. Porque aquí en el granche famoso, la revancha, absolutamente todo puede pasar. Nico, ¿se te quemó esto? Un poquito. ¿Y esto también? Sí, pero... Todo está medio mal acá. Yo te diría que... Sí, justamente te iba a decir que no creas que eres el peor. ¿Ah, sí? No, no creas eso. ¿Puedo estar tranquilo? Déjanos a nosotros pensar que eres el peor. Buena suerte. Ay, gracias por tu cariño, amigo. Ay, ceñito, ceñito, chiquillas, chiquilinas, chiquilinos. No me quiero ir. No puedo ser eliminado tan pronto. Al agua. Abre la válvula. Abre la válvula. Está abrieta. ¿Está abierta? Sí, está abierta. Ya, entonces al agua. Ya, mételo acá, mételo acá. Ya, bañalo, 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 bañalo hasta que se enfríe. Cuando ya se enfríe, mueves al dos y abres acá adentro. Pero sin el agua. Listo. Muchachos, una forma en la que pueden llegar con la salsa es poner una sartén al fuego vacía y ahí echar su jugo para que se reduzca rápidamente. Eso se hace en segundos. ¿Lo lograrán? Es que solamente les quedan tres minutos, señores. Señores, minuto final. Señores, dense prisa. Vamos, un minuto, 60 segundos. Vamos. Papi, ¿qué te falta? Nada, yo estoy. Tú. Yo ya estoy. Papi, ¿qué te falta? Nada, voy a hacer mi arroz. Quiero decir esto. ¿Te puedo ayudar? Eh, a hacer el molde. Aló, Junior, sí. Estoy acá ayudando a Machuca. ¡Está al lado, mierda! ¡No vas al dulce! Armando. Armando, Armando, el armado del arroz. Armando. Va la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás, señores! Hay seis porciones de adobo de conejo con arroz con aceitunas encima de esas estaciones. ¡Felicitaciones, señores! Agarren esos dos platos, acérquense y vayamos todos juntos, junto con el jurado, a la que será para uno de ustedes la última cena. Buena suerte a todos, señores. ¡Que se abra el comedor!